Visiones en noticiero de Escambra y presenta la última emisión de junio te sugiero que permanezcas conectado hasta el final porque te actualizaremos sobre varios asuntos de la agenda pública ya contamos con más de 1830 suscriptores en nuestro canal en el que puedes encontrar más de 900 vídeos suscríbete si aún no lo has hecho sin más preámbulos vamos con los titulares en la ciudad de santi espíritus no habrán carnavales en julio en qué fase se encuentra la reparación del edificio donde radica la pescadería el pargo en el segmento deportivo miguel ángel cruz ofrece pormenores sobre la participación del equipo cuba en el venidero torneo de las pequeñas ligas del caribe con sede en república dominicana cuando faltan días para que inicie el mes de julio muchos se preguntan si habrá carnaval en la ciudad de santi espíritus luego de dos años de pandemia para responder a este interrogante contamos con las declaraciones de ángela lidia fleite duquernes directora municipal de cultura y arte en santi espíritus en este año 2022 no tendremos carnaval en el municipio santi espíritus nosotros en este municipio estamos como parte de todo el programa del verano la comisión de recreación del territorio con todos los factores que la entera hemos diseñado un programa dentro de ese programa va a haber tres días de fiestas veraniegas atemperados a los recursos que tiene el territorio en qué consiste bueno independientemente de las actividades a las que estamos acostumbradas en los espacios culturales habituales en esos tres días que están en el entorno del 22 23 24 ese fin de semana viernes sábado y domingo la plaza cultural y la feria de luna noche mendía serán sede de un programa de actividad acerca de las ventas gastronómicas previstas para los días 22 23 y 24 de julio la propia fuente seguro que serán similares a las del primero de mayo por lo que según dijo deben ofertarse productos asequibles al bolsillo de la mayoría de los consumidores pese a la crisis económica actualmente enfrenta a cuba el sector de la cultura también ha concebido un programa de actividades para la etapa veraniega que inicia el 2 de julio el céntrico edificio donde se ubica la pescadería el pargo está siendo sometido a una reparación luego del derrumbe de sus balcones hace casi un mes pero como prevén detener el deterioro de un inmueble el equipo santa clara de béisbol menores de 12 años representará cuba en el torneo del caribe a celebrarse en punta cana república dominicana nuestro colega pablo tero recogió sus impresiones la preparación ha sido muy buena gracias al profe o sea en ganoso en la técnica del bateo y gracias a los otros profesores también nos están ayudando qué han hecho exactamente hemos hecho la bombilla soporte normal pichando a nosotros y después hacemos un infilias que tú crees que pueda pasar ahí en la competencia no debo yo pienso que vamos a ganar que vamos a coger primer lugar los entrenadores se están esforzando para nosotros mejoremos y nos están resolvieron la jaula la loma y las otras cosas y tú eres uno de los que más corren el equipo y que tú haces para hacer tan rápido yo yo no sé qué me ha pasado pero eso es algo que que me ha regalado y que ha aprendido después que el equipo fue campeón que ha aprendido los entrenamientos más la bola correr más rápido ser más ágil coger como tengo que coger que tú crees que pueda pasar en la competencia que ganemos nosotros nos atrevemos a asegurar que la mayoría de los usuarios de la telefonía móvil en cuba usan whatsapp o al menos lo hicieron como de seguro sabes se trata de una aplicación de mensajería instantánea que cumple también con algunas funciones de red social y que se ha convertido en una de las aplicaciones más empleadas en el mundo de las tecnologías en esta ocasión desde las redes te comentamos particularmente sobre los estados de whatsapp que duran 24 horas y consisten en un elemento que ven todos los contactos del teléfono que también usan la aplicación o al menos aquellos que tú mismo escoges para compartir los estados constituyen una versión copiada de las historias de facebook que a su vez copió de instagram y ésta de snapchat existen varios tipos de usuarios están los que nunca publican estados pero ven los demás y aquellos que ponen fotos textos vídeos dibujos sobre los temas más variopintos que incluso a veces no deberían publicarse claro que no pueden faltar los estados de ventas y negocios ciertamente estos últimos han proliferado en cuba en los últimos tiempos y se han convertido en un mercado instantáneo para comprar casi cualquier cosa donde tiene protagonismo la reventa de productos los estados para este peculiar comercio constituyen una especie de tienda virtual en la que el vendedor puede atender sus intereses en cualquier sitio basta que tenga el teléfono en la mano de este modo usted puede responder al estado para preguntar el precio y el lugar donde adquirirá la mercancía los vendedores incluso publican el estado cuando sus productos se han agotado aunque al momento pudiera suceder que son reabastecidos y despliegan otra serie para volver a vender el 31 de mayo pasado escambray publicó el desplome de los balcones del céntrico edificio ubicado en la esquina de las calles avenida de los mártires y adolfo del castillo en la ciudad de santispirtus de seguro usted ha seguido la noticia pues se trata de un inmueble al que se le ha conferido el calificativo de emblemático pero realmente lo es aquí se hicieron en los bajos establecimientos de distintas categorías por ejemplo ahí estaba lo que era una terminal de unibus hacia la parte de adolfo del castillo hacia la parte de rosario en una esquina estuvo el ballet de santi espíritu dirigido por catalina lara allí también en ese mismo local después que se hizo el ballet de catalina lara pues estuvo el local para ensayos de la monte casino y otros establecimientos comerciales en la primera planta del edificio se encuentra la pescadería el pargo el resto del inmueble es de uso residencial por lo que varias familias se beneficiarán con la reparación de esta porción de sus viviendas por cierto ellos qué opinan han demolido todo esto y ha sido todo muy rápido pero ahora están parados razones por qué razón no sé que están parados en lo que es la en la construcción porque no hay materiales no sé no le pregunto me da pena pero estamos parados quisiéramos habilitar porque bueno mira yo me aquí en la casa y dos pequeñas tenemos dos niñas pequeñas tenemos que estar con ellas tienen ya cerradas porque no no pueden salir afuera vez hoy están a la espera de la asignación de los materiales por parte de la vivienda que quien tiene que asignar los materiales pero creo que el esfuerzo que han hecho los trabajadores de la mi pyme vale reconocer no existen dudas de que al menos este edificio guarda el sello de una época y de la historia arquitectónica de la vía del espíritu santo de ahí que apenas una semana después del derrumbe se iniciará la demolición de los muros el piso y los barandales por integrantes de una mi pyme nombrada sociedad de responsabilidad limitada construcciones horta actualmente en qué fase se encuentra la reparación están todos los materiales para la ejecución de la inversión valorada hasta el momento en más de un millón de pesos cuando debe concluir esta reparación consiste en la en la sustitución del pretil de concreto que estaba en el borde de de los portales del edificio y sustituirlo por una reja de platinas laminadas que esto garantiza que pierda peso el el alero y que pueda provocar a largo plazo otro derrumbe ya damos paso a otra a otra fase a una segunda fase que sería el saneamiento y el tratamiento al acero que como bien dice usted está el descubierto eso lleva un tratamiento especial valga la redundancia se le da cepillo de alambre se le aplica anticorrosivo y ya posteriormente se pues se procede al resane y al cubrimiento de este de este acero independencia de la prontitud de la llegada de los materiales así será el plazo en que vamos a terminar la hora nosotros pensamos terminar eso en menos de un mes o sea 30 días lo que tenemos para la parte de pañería debemos terminarlo si los materiales están oportunamente debemos terminarlo antes de los 30 días esperemos que el otro 50 por ciento de los materiales que faltan para la terminación de la obra lleguen a tiempo y se cumpla el plazo de terminación esperemos también que el repello desforzado sea suficiente no sólo para devolverle la losanía momentánea a este pedazo de historia sino que sea garantía y que perdura en las paredes justo como lo han hecho desde mediados del siglo pasado hasta aquí esta emisión de visiones gracias por ver este vídeo búscanos dentro de 7 días